Música Rápido soy y voy al frente toda la gente Llegó el compoy, se vio como una veinte o diecinueve Traemos la plaza en orden y no me estorben La velica anda, responde, ya nos conocen El veintisiete se tira en caliente y es muy eficiente Y con los R en la montaña no manda la orden Y también lo verde, hace el N Y pura clave especial, pura empresa Shreem Oyo Rápido van y van, que vienen todos los neves Traemos el estilo que resalta en la brindada Las fiestas demás dirán que descuidamos Pero al contrario, rápido yo y voy Llanta quemando en un rolamo El veintisiete se tira en caliente y es muy eficiente Y con los R en la montaña no manda la orden Y también lo verde, hace el N ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!